como pueden ver aquí en mis manos tengo al xiaomi mix flip ya lo tenemos aquí en el canal power by hyper os estoy bastante emocionado ya que es el primer teléfono flip o zapito que tenemos aquí en el canal y vamos a ver algunas de sus especificaciones las primeras y más resaltantes que vienen en la caja vamos a acercar un poco la cámara es que la versión que me han prestado es de 12 gigas de ram y 512 de almacenamiento el color en el que viene es el color black color negrito y por aquí viene algo de especificaciones no en realidad no vienen más especificaciones así que vamos a hacer rápidamente este unboxing es que iniciamos rápidamente con este vídeo y vamos a sacar de inmediato la cajita de la parte superior para ver cómo es que viene este teléfono xiaomi mix flip vamos a ponerlo por acá y cuando tú te lo compres se va a venir de esta manera vamos a sacarlo aquí viene primero una cajita con manuales me imagino aquí ya está el teléfono vamos a ver qué características nos dice cuáles son las características que xiaomi resalta más nos dice que viene con una pantalla amoled de 4.01 pulgadas pantalla doble xiaomi con hyper os viene con lentes leica sumilux además para que te puedas hacer fotografías con multiángulo el snapdragon 8 gen 3 creo que aquí ha exagerado un poquito un procesador bastante potente lo han puesto y finalmente una carga rápida de 67 watts con una batería de 4780 miliamperios muy bien vamos a sacar el teléfono por aquí pero antes antes de esos chicos lo que sí vamos a hacer es ver qué es lo que viene dentro de esta cajita así que vamos a abrirla rápidamente por aquí aquí ya vamos a ver que nos viene la llavecita de la tarjeta sim que voy a poner de inmediato mi chip o sim card como ustedes lo llaman para poder tener una experiencia real con este dispositivo aquí vamos a encontrar los manuales información de seguridad estos manuales que por lo general no solemos leer y creo que esta lo va a ser la excepción manuelito por aquí aquí viene algo más me imagino que la garantía ahí está guarantee card también lo ponemos por aquí y finalmente tenemos esto que me parece que es un case vamos a poner esto por allá y si literal es un case aquí está el case de la parte ajá viene de esta manera el case de la parte inferior y por aquí tenemos el case de la parte vamos a sacarlo con cuidado superior y esto es un cartoncito por allá y es así como viene el case vamos a poner también los papelitos por allá aquí tenemos el case de xiaomi creo que por aquí también ustedes pueden leerlo dice xiaomi ahí está esta parte superior del case es bastante interesante ya que por dentro tiene una opción un poco pegajosa para que pueda quedar bastante bien por aquí ustedes lo van a ver también para que quede bien adherido a la parte superior del teléfono aquí ya tenemos el teléfono hemos visto ya las características ahora vamos a quitarlo por acá y aquí está el dispositivo wow siento que se ve bastante bien aquí ustedes lo pueden ver esta es la pantalla la pantalla es de 6.86 pulgadas así en diagonal 6.86 pulgadas es más grande en comparación a otros dispositivos por aquí a son de ejemplo tengo el xiaomi 13t ustedes lo pueden ver no se nota mucho la diferencia en el tamaño pero sí quizás en el grosor este teléfono es mucho más delgado y ahí ustedes lo pueden notar entonces no es muchísimo más grande como ustedes pueden ver quizás si lo pongo en la parte superior igual y ahí ustedes van a notar la diferencia vamos a acercar un poco la cámara esa sería la diferencia ya que en la parte superior están iguales no es mucha no es mucha realmente no es mucha la diferencia así que tranquilos no van a tener un teléfono excesivamente largo allí está vamos a prenderlo de inmediato lo prendemos por aquí ahí está el teléfono prendiendo vamos a ponerlo a un costado y vamos a ver qué es lo extra que nos viene aquí en la caja sacamos este compartimento y vamos a encontrar el cargador así que viene cargador en la caja de 67 watts y luego tenemos también el cablecito recuerden utilizar siempre los cables que vienen en la caja ya que soportan la carga rápida y no tenemos nada más por aquí a los costados no viene sorpresa por aquí tampoco eso sería todo chicos cable cargador y teléfono ahora sí vamos a configurar el teléfono rápidamente y regresamos y regresamos ya está el teléfono configurado lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle el case protector vamos a poner por aquí y ustedes pueden ver wow eso sí está genial chicos está realmente genial lo que vamos a hacer es poner por aquí el case de la parte superior me imagino que solamente es manteniendo presionado y allí está muy bien quedó encajadito ahora vamos a la parte inferior y listo wow está bastante bonito lo único interesante chicos es que en la parte de la cámara del case es más sobresalido como ustedes logran ver mientras que en esta parte no lo es esto incomodaría un poco al momento de recostar el teléfono ya que haría este juego pero no creo que sea algo realmente malo ya que nadie está haciendo tape en esta parte superior así que tranquilos no es nada de qué preocuparse realmente no es nada de qué preocuparse solamente mencionarlo que esta parte sobresale un poco más para poder cuidar las cámaras que recuerden tienen lentes de leica son dos cámaras de 50 megapíxeles en este caso vienen dos cámaras de 50 megapíxeles una que es la cámara principal y la otra es la cámara telefoto que también nos va a servir para hacer las fotografías modo retrato y recuerden que esto viene empoderado por leica y ustedes lo pueden ver leica así que son cámaras súper top realmente xiaomi han puesto características súper tops en este dispositivo recuerden pantalla de 4.01 pulgadas y por dentro tenemos una pantalla de 6.86 pulgadas algo que resaltar es que ambas pantallas tienen picos de brillo de 3000 nits así que no vas a tener problema para poder ver bajo la luz y otra de las características es que este dispositivo viene con snapdragon 8 gen 3 creo que han puesto un procesador muy potente realmente muy potente con un snapdragon 8 gen 1 plus era suficiente sin embargo xiaomi ha decidido ponerle lo más top a este dispositivo realmente va súper fluido vamos a ver acá donde dice todas las especificaciones y la versión que me han prestado es 16 gigas de ram más 6 extra snapdragon 8 gen 3 y en almacenamiento la versión que yo tengo es de 512 como ustedes pueden notar en esta parte no sé por qué sale 512 más 16 ahí ustedes lo pueden ver estoy ocupando 95 gigas y el almacenamiento es 512 más 6 me parece bastante curioso de todas maneras recuerden que las versiones que solemos probar acá son teléfonos de eso son teléfonos de prueba y por ahí una que otra vez nos falta algo de optimización ya que son las primeras versiones las que nos prestan de todas maneras a ustedes les va a venir un teléfono súper top y realmente se siente se siente que es un teléfono bastante poderoso la velocidad de almacenamiento es ufs 4.0 así que va a ser un teléfono súper súper fluido agua y ustedes lo pueden ver e incluso el fondo de pantalla ustedes lo pueden notar que cuando yo salgo el fondo de pantalla también se aleja ahí lo van a poder ver se dan cuenta no sé si lo logran notar el fondo de pantalla también se está alejando está súper fluido no voy a hacer más pruebas ustedes ya saben que es el snapdragon 8 gen 3 no hay ningún problema para este procesador por cierto la velocidad de la ram es lp ddr 5x así que también súper fluido para que vayas entre aplicaciones y no se te van a cerrar las aplicaciones en segundo plano ahí ustedes pueden ver ya lo he configurado y siento que es un teléfono que va súper súper top por cierto ya trae funciones de inteligencia artificial como el circle to search viene ya de fábrica chicos qué les puedo decir es un teléfono súper powerful así que si me preguntan si tiene conectividad si me preguntan si tiene conectividad 5g este teléfono por supuesto que tiene conectividad 5g tiene conectividad wifi 7 bluetooth altavoz estéreo tiene tres micrófonos por acá he estado viendo algo de los micrófonos por acá tiene uno por acá le he visto que tiene otro más como ustedes pueden notar y creo que tiene otro por la parte superior en esta parte de por aquí así que es un teléfono que viene muy bien potenciado otra de las cosas que me ha parecido bastante interesante es que ahora las cámaras todas las cámaras vamos a ponerlo en la opción de vídeo para que ustedes puedan notarlo aquí en vídeo y van a ver aquí en la parte superior está 1080 30 pero si yo hago tap aquí 30 4k 60 wow chicos xiaomi ha venido con todo si 4k 60 y qué pasa si hago tap nuevamente aquí ustedes van a ver 8k 24 8k 24 fotogramas por segundo este dispositivo es capaz de grabar a 8k 24 fotogramas por segundo así que el lente principal como ustedes pueden ver graba hasta en 8k ahí ustedes pueden ver 4k 30 qué tal si lo ponemos 4k 60 e incluso en 4k 60 podemos cambiar de lente vamos al lente teleobjetivo y ahí ustedes pueden ver sigue en 4k 60 o sea puede grabar en 4k 60 fotogramas por segundo sin ningún problema sólo el lente principal es capaz de llegar hasta 8k 24 fotogramas pero qué es lo que pasa si cambio al lente principal 4k 60 lente principal aquí ustedes lo pueden ver 1080 4k 30 4k 60 4k 60 la cámara de selfie está grabando entonces hasta 4k 60 fotogramas por segundo ese es un gran avance el procesador lo permite y esta vez las cámaras también ahora los teléfonos de xiaomi la cámara de selfie que es de 32 megapíxeles ya es capaz de grabar hasta en 4k 60 fotogramas y eso significa que todos los lentes pueden grabar en 4k 60 fotogramas otra de las cosas bastante interesantes que este dispositivo tiene chicos esto no es review pero es bueno hablar es que tiene un apartado de inteligencia artificial en esta parte como ustedes lo pueden ver pero que ingresé en la opción errada pero aquí servicios de inteligencia artificial nosotros vamos a encontrar cositas como resúmenes con inteligencia artificial además de diseño con inteligencia artificial revisión de texto con inteligencia artificial y todo lo que guardemos en nuestra aplicación de notas también se va a poder traducir con inteligencia artificial además dentro de la opción de galería tenemos expansión de imagen con inteligencia artificial esta opción es buenísima por ejemplo aquí tengo una imagen cualquiera de un cerro como lo llamamos en perú o montaña si lo quieres llamar de otra manera aquí vamos a recortar primero para que no se vea la marca de agua y ahora sí en esta imagen vamos a tratar de expandirle y funciona de esta manera aquí en la opción de recortar vamos a ir a la opción donde dice expansión le damos tap en aceptar y aquí tenemos nosotros diferentes funciones como por ejemplo para que agregue de manera vertical pero también lo podemos agregar de manera horizontal creo que esta opción sería la más complicada y vamos a empezar con lo más complicado xiaomi demuestra realmente el poder de inteligencia artificial en este caso con el xiaomi mix flip que está muy bueno ya lo hizo de manera bastante rápida se dan cuenta chicos así era la imagen y ahora ha quedado de esta manera guau se nota bastante bien ahí ustedes lo pueden notar quizás aquí se nota un poco ensombreado porque yo hice algo de matiz en la imagen la trabajé con un marco sombreado por eso se nota así chicos pero en el caso de ustedes se va a notar muchísimo mejor guau se ve bastante bien lo ha trabajado bastante real y así quedaría la imagen muy bien entonces ahí ustedes pueden notar estas opciones de inteligencia artificial que tenemos en la galería además de un borrado bastante pro que te permite el borrado hacerlo en línea con tokens ilimitados luego tenemos la grabadora que nos puede transcribir todas las opciones subtítulos el modo intérprete que muchos lo utilizan y finalmente esta función que es la que todo mundo está hablando que se rodea para buscar o el circle to search viene completamente equipado con inteligencia artificial además recuerden que según la lista oficial de xiaomi en su red social x o twitter este será uno de los primeros teléfonos a nivel global que va a tener hyper os 2 así que viene súper empoderado con muchas actualizaciones mucha inteligencia artificial esta opción de por aquí también es bastante top que ustedes lo pueden personalizar de manera bastante fácil yendo aquí a las configuraciones y aquí nos aparece una opción en las primeras configuraciones como ustedes pueden ver pantalla exterior y aquí se puede personalizar de muchas maneras aquí la pantalla de bloqueo con varias opciones ahí ustedes lo pueden ver aquí están todas las mascotitas creo que la que viene por defecto es la que más me ha gustado pero lo podemos poner esta opción de por aquí también y le damos tap en agregar y listo ahora sí cuando nosotros ustedes van a ver bloqueamos y está ya la nueva personalización y creo que está bastante bonita entonces queda claro que es 100% personalizable esta parte de la pantalla aquí en pantalla exterior lo pueden personalizar como ustedes deseen tiene widgets fondos de pantalla además puedes añadir muchas más aplicaciones etcétera otra cosa y última que quiero mostrarles es que puede cargar el genshin impact sin ningún problema chicos en gráficos súper altos recuerden que tiene el snapdragon 8 gen 3 así que no vas a tener ningún problema para los juegos aquí ya está cargando el juego y eso sería todo por este vídeo si les gustó apóyame con una manito arriba no olvides dejar un comentario y conmigo será hasta la próxima gracias xiaomi perú por prestarme este dispositivo que de verdad está precioso primer flip primer sapito en el canal y lo tenemos de la mano de xiaomi por cierto recuerda que puedes tomarte las mejores selfies con la cámara principal con esta súper pantalla así que conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chau chau